La Plaza de Mayo se vistió de colores y se realizó la vigésima segunda edición de la Marcha del Orgullo Gay. Este año con una fuerte presencia de la comunidad trans que por primera vez pudo acceder al cambio de documento. Esta es la crónica de esta tarde. Estamos acá festejando básicamente junto con todas las personas que están acá por los derechos, para seguir luchando, para la igualdad, para ser felices. Lo que vinimos a hacer hoy es a marchar por la igualdad como todos los años. ¿Qué es lo que más les llamó la atención de la marcha el día de hoy? Muchos chicos, muchos nenes chiquitos, muchas familias tipo de las que estamos acostumbrados, padre, madre, nenes. Lo cual eso es un progreso. Quiero decir que si bien hay mucha gente cerrada de cabeza en esta ciudad, también hay gente que está abierta y que traigan a las criaturas y que vean que hay otro mundo que es el mismo en el que viven. Esa está buena. Una nena, por ejemplo, recién ahí nos dio un volante. Eso me llama la atención. Feliz, estoy disfrutando, divirtiéndome y militando un poco por los derechos de la comunidad homosexual, como lo hago toda la vida. Argentina es un país emblemático en ese sentido. La verdad que estamos mucho mejor. Beso. Viniste desde Chile especialmente para esta marcha. ¿Por qué? Porque en cada parte de Latinoamérica hay que pelear por nuestros derechos. No queremos ser malas, olvidadas de la democracia. O sea, queremos que haya una ley de identidad de género en toda Latinoamérica, así como Argentina ha sido una de las impulsoras a nivel de Latinoamérica sobre la ley de identidad de género. Este año es un año particular porque para las personas trans ahora pueden tener su documento con el nombre que han elegido. Y la verdad que es lo mejor que nos pasó. Porque realmente, bueno, nos podemos llamar como, o sea, nos identificamos como nos llamamos. Y es, la verdad, que es lo mejor que hicieron. Ya conseguí mi DNI. Ahora realmente, bueno, como antes me llamaba Micaela, pero era todo figurativo, en cambio ahora ya, ahora soy Micaela en el DNI. Dejar esa incomodidad de sentirte ni esto, ni aquello, ni blanco, ni negro, la verdad que es un progreso muy bueno. Mientras seguimos recorriendo la Plaza de Mayo, seguimos por la ciudad, seguimos en Ciudad Abierta.